¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora pónganse en marcha, queda poco tiempo! ¡Recargando! 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 ¡Sí! ¡Recargando! ¡Tienen una torreta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que rodea el dron de ataque, así podremos hacernos con él. Apunten con el dron a las tropas ultracionaristas y podremos ganar esta batalla. Y ahora pónganse en marcha, queda poco tiempo. ¡Recargando! ¡Vuelve! ¡Correta enemiga! ¡Recargando! ¡Fuerte confirmada! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Se acercan pelotones enemigos desde todos los ángulos! ¡Preparaos para eliminarlos! ¡Vamos! 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 ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Un buen tiro! ¡Es de Adriane! ¡Recargando! ¡Avadeo! ¡Recargando! ¡Avadeo! 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 ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Avadeo! ¡Avadeo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enemigos por todas las direcciones! ¡Perfecto! ¡Avadeo! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Qué demonios será eso?! ¡Un blindado! ¡Acaben con ellos! ¡No puede quebrar la posición de los Ghosts! ¡La infantería enemiga está abierta! ¡Lancos localizados! ¡No puede quebrar la posición de los Ghosts! ¡No puede quebrar la posición de los Ghosts! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡No puede quebrar la posición de los Ghosts! ¡No puede quebrar la posición de los Ghosts! Atención muchachos, estoy redirigiendo el drogo a través de ese túnel de desagüe de la derecha Úsenlo y podrán llegar a lo que parece una posición enemiga muy bien protegida Estamos visualizando más enemigos que se acercan Parece que el enemigo está haciendo un último esfuerzo Prepárense, porque las cosas se van a poner muy mal ¡Hay contacto! ¿Entonces el enemigo viene hacia nosotros? ¡Acaba con él! ¡Vamos! ¡No existirán muchos más disparos! ¡A la izquierda! ¡No existirán muchos más disparos! Están disparando demasiado al dron Comandante, Eva Guno al habla La zona de aterrizaje está despejada ¡No existirán muchos más disparos! ¡No existirán muchos más disparos!